...mi proyecto aquí en la Academia... ...se llama Optar por la Luna... ...y es una investigación sobre arte... ...en espacios ocupados de la ciudad de Roma... ...no tanto con un sentido antropológico... ...o sociológico, sino... ...más bien con el objetivo de intentar trascender... ...la figura del personaje individual en la literatura. Se debe de desarrollar en Roma porque... ...es una ciudad... ...donde el movimiento autogestionado se ha preocupado... ...quizá no se ha preocupado al natural inherente... ...por cómo generar práctica artística... ...al margen de las instituciones del poder cultural... ...a diferencia de... ...otras ciudades donde la práctica autogestora, anarquista... ...es también de gran calado... ...como puede ser Barcelona que es donde vivo... ...allí el arte... ...no se tiene en cuenta como herramienta... ...de transformación política... ...del mismo modo en que se encuentra aquí. Estar en la academia... ...me ha permitido sentir algo que no he sentido nunca... ...que es que nadie me espera... ...es una sensación de... ...de soledad imprescindible... ...para la creación... ...y de... ...vaciamiento... ...de las obras anteriores... ...y de los procesos... ...míos de creación anteriores... ...que considero... ...ese dicho vaciamiento imprescindible... ...ylesa...